Hola chicos, bienvenidos a OJADORI NO KO Si escuchan ruido de fondo, mi ventilador O sea, estamos en pleno otoño y ahora estoy me estoy cagando calor Cosas de la vida Bueno, primero que nada, explicando que tengo esta cara Esta cara que me está dando muy mala, muy mala cosa Aparte parece un expresidente que teníamos Néstor Kirchner Uno para la izquierda, otro para la derecha tiene En fin, aparte de eso Tengo acá todos los datos Es el leme del juego A ver Título OJADORI NO KO, versión 1.03 Creación Kona, 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 Kona Traducción al español, Maka Gracias por dejar este juego Doble clic en game.exe Está hecho con un Wolf RPG Editor Por lo que no requiere ningún RTP, básicamente es el programa que te permite jugar Así que con solamente abrir y jugar ya estás Gracias por dejar este juego A ver, tenéis, es un juego de terror Este juego contiene escenas de abuso Que pueden ser impactantes y chocantes para la audiencia Recursos Se previo extraer o reutilizar Material de este juego en cualquier motivo No están viendo, pero bueno Ahí está Bajo cualquier motivo Se previo repostear, traducir Este juego en cualquier plataforma Sin permiso de autor Básicamente no se permite resubir Salvo que tenga permiso Bueno O sea, resubir en otras plataformas En plan Maya Fire, Mega y todo eso Así que bueno Tema parte De los creadores de un juego llamado Que hace muchos años ya subí Llamado Sukute Que era de terror y tenía jumpscare y cosas por el estilo O sea, que este juego Ya les aviso que es de 2011 Así que es de los clásicos De los que te van a hacer cagar vivo Eso es el problema Ah, empezamos bien Es de los clásicos O sea, es de los que voy a joderme vivo Este juego contiene escenas que pueden ser impactantes y chocantes para la audiencia No sé por qué les he postergado tanto tiempo Pero bueno, ahí quedó Es bien sabido por los seguidores del diablo Obvio, todos nosotros Hubo una vez una chica poseída por el diablo A pesar de que el diablo fue a expulsar su cuerpo Tras ello, sus palabras permanecieron Deben haber nueve personas ofreciéndose al diablo cada año En la noche de luna llena Es gracioso porque en luna llena hay como 5 o 6 a lo largo del año O cada una cada mes, creo Si alguien sobrevive tres días tras ser ofrecido al diablo Él volverá a este mundo El diablo le concentrará felicidad y libertad a este mundo Y una mierda Oyadorinoko Eterro básicamente Así que screamers voy a tener bastantes Así que me van a escuchar gritar como nenaza Lo cual eso siempre viene bien Desperté en una habitación desconocida No sé si habla de un chico o no chica Así que bueno No podía encontrar la salida Un chico, fue un viejo creo Ay que recuerdo Encendedor ilumina lugares oscuros No le queda que haga mucho gas Wow que curioso Sistema así de inventario Guía del usuario F4 finaliza el juego F12 regresa el título X abre el menú Con el menú abierto puedes elegir entre los objetos y activar el escogido Con el menú abierto presiona C repetidamente para mostrar las pistas No es una buena opción cuando te atascas Cómo guardar Hay puntos de guardado Hay puntos de guardado que han sido colocados en ciertas habitaciones Puedes guardar el juego interactuando con ellos Supongo que esto es un tutorial No te mientas Sé tú mismo Pulsar C repetidamente Un momento que Eh menú abierto puedes elegir entre los objetos y activar el escogido Bien Con el menú abierto presiona C repetidamente para mostrar las pistas Con el menú abierto pulsa C repetidamente Esto de la C te juro que no tengo ni puta idea de qué trata Porque dice esto El objeto de activar el escogido Con el menú C Con el menú abierto presiona C repetidamente para mostrar las pistas Pues ya te digo yo que no va a salir ni una sola en la pista O sea O sea escuchen Escuchen No hay pista Así que vamos sin pista No sé qué es esto por cierto Eh Esa puerta parece ser la salida pero está fuertemente cerrada He intentado cientos de veces pero no puedo romper esta estúpida puerta Si es de madera quizás aún pueda pero Maldito el que me sorra aquí Patele tu trasero en vez de una vez que salga ¿Qué debo hacer? Debemos ser secuestrados De todos modos debemos encontrar la forma de salir Primero investiguemos Ah mi nombre es Yoko Yama ¿Cómo te debo llamarte? Joti Joder Joti Bueno ya que se llama Joti Joti De acuerdo Joti Debemos Joti 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 Punto de punto Ese trozo de goma Joti 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 ¿Qué pinta de que me va a correr algo por acá? Uy esto Obtuviste mazo Oh Sabe ¿Puedo darle con esto? Muy pesado Utilizado para destruir cosas ¿Puedo ver si se usara de forma autó... Ah espera Acá esta tiene pinta de romperse Esta pared luce Buena Bueno a ver ¿Tengo que decir o muere nada? Creo que el juego tiene solo final Así que a ver Algo más Algo así Algo que decir Voy a salir Voy a salir de aquí ¿Encontraste una pista de cómo salir de aquí? Encontré una llave Pero no parece ser dentro de la puerta de esta habitación Llave oxidada Mira que bueno Que bueno que fue hablar No me deje salir Bien ¿Algo más que agregar señorita? Pues nada Jotanse todos Qué malas pina me da este calor de juego Este del Conacona Este Se marcan unos screamers Y te corretean los bichos Que más te vale saber dónde vas a ir Porque te van a joder Y es de más Este camino sinuoso es muy clásico Está yendo lento Por su cuenta propia Huele a screamer Eh qué bonito Tiene hecho para ir en diagonal Un spray para ir en diagonal Cerrado Está abierto Una llave Joti No había notado esta habitación ¿Qué encontraste aquí? Eh Una llave Quizás la puerta Sea esa puerta Abre suerte Probemos Qué silencioso el juego ¿No? El gano El señor parece haberse acotado Ay dios A fe de casualidad Porque no tiene ni puta idea Cómo llegar No, no, no No hay ni una mierda Te puedes perder terriblemente ahí De puta madre Cerrado No puedo abrirse Cerrado 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 Cuento Tengo una llave No, no tengo una llave Tengo un mazo Bueno, tengo para defenderme De cierta manera Todos están muertos No Ah, es cierto No tengo gas de encendedor Así que Claro, todos estos cuartos ya son oscuros No me van a hacer recorrer Todos estos cuartos En oscuridad ¿Verdad? O sea Al menos poneme Esa Al menos poneme Esa medio lucecita ahí Para poder saber Donde estoy yendo Porque ahora mismo Estoy literalmente En negro Bueno, un momento Ahí No sé Por curiosidad Voy a probar con el mazo No No puedo ir con el mazo Tengo que ir a mano Tengo que ir a pata En la oscuridad Eh La puerta se abrió Bien ¿Cogiste un encendedor? Oh, qué rico Perfecto ¿Qué pasa? Oh, 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 oh No entiendo eso Se quedó mirando este futón O trozo De no sé qué ¿Este fue la que los mató todos? ¿O simplemente Simplemente murieron todos Así sin más? Aham No, había un escalero debajo de la caja ¿Esto se puede romper con el mazo? Llave del almacén, piso, primer piso Hay tanto silencio Que en el momento que ocurra algo Me voy a cagar en todos y en mucha gente Hay un excesivo silencio ¿Y por qué estoy hablando yo? No sé qué pasa en este piso Justo cuando paso por esta parte Empieza a caminar el personaje sin más Hay un excesivo silencio En el momento que algo pegue un grito Que me la veo, que algo va a pegar un puto grito Me voy a cagar en muchísima gente Muchísima Llave del almacén del primer piso Pues por lo menos voy avanzando Lo bueno es que solamente tengo un solo camino que hay en cada vez Voy a guardar Porque este juego me... Por lo menos me estoy guiando por lo que yo jugué en su momento en Sucute Básicamente Y con lo que yo jugué en Sucute Aprendí que te van a hacer mierda estos juegos Te hacen siempre mierda Pues nada Supongo que es esta A ver ¡Hijo de puta! Ya voy tirando ¡Hijo de perra! Ya decía yo Ya decía yo que... Ya decía yo que un hijo de puta me va a pegar un screamer Es que hay que ser for Es que hay que ser hijo de... Tengo un mazo ¿Sabes como les infló la... Les infló la cara a tortas, ¿no? Ya decía yo Ya tenía que haber un puto screamer en mi jeta Me voy por abajo Les hago la envolvente ¡Ay, no! ¡Ay, te puedo... ¡Hijo de puta! Me mastican, ¿eh? Vamos a dejar que sea tal vez con mis huevos Es lo que yo digo Si alguna vez me come los caníbales Ojalá este atragante con mis bolas Eso sí, si sos bueno A la celda envolvente ¡Envolvente! ¿Cómo se le echó a mí, no? ¡Ay, la mataron! Me cago en la puta madre Me cago en la puta madre Creo que lo logré Creo que lo perdí Creo que... Sí, sí, creo que lo perdí ¡Eh! ¡Qué raro! Ahora este es diferente Punto guardado ¡Dale! Llevo ya un rato Reintentando Sí, 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 creo que lo perdí El bicho Ahora sí puedo reírse atrás A ver, ¿qué tenemos acá? Parece ser un plano de este piso ¡Ah, mirá! Hay algo entre el medio O sea, yo entro por acá Acá no sé qué hay Acá es donde yo entré Y guardé la partida Esto no puedo entrar Acá es Ya, esto es una escalera Hacia abajo Perfecto Dale O sea, acá básicamente Dando vistazo más cercano Y hay pequeña puerta en la pared Obtuviste la llave de la... ¡Ah! Obtuviste la llave de la sala De estar en el primer piso Dale Supongo que sea de tipo esto Algo así Perfecto El cajón está cerrado Acá tiene que haber algo ¿Qué tengo? Un encendedor y un martillo Amasas o limpio El cajón está cerrado El encendedor no funciona Y martillo tampoco Y acá son dos iguales Hay tres afiches Viento, bosque, fuego, montaña 59, 2012 Bueno, parece que dibujé yo Señor en vivo 99, 12, el 2000 no sé cuánto Solo ven Cepillemos los dientes Buen día para cepillar dientes Hay tres afiches Bien Debo notar Que te atorás rapidísimo En el juego Te atorás ultra rápido A ver Un momento En la aficha esta no decía algo Ah, mirá Hay un cuarto acá Hay un cuarto ahí Que no Que no se veía Por acá es A ver No, acá no es Acá Hay un cuarto Supone que acá Que se supone Que debía poder entrar Ah, mirá Está por ahí Luce débil Perfecto Llave Llave del cajón Ácido sulfúrico Llave de la escalera Hay un pedazo Para ver el interior Referencia a objetos Aún no hemos encontrado Ninguno Pero debemos encontrarlos Antes de que nuestro señor Reviva Solo ante Solo Son solo amenazas A nuestro señor Debemos destruirlo primero Antes de darle la bienvenida A este mundo A nuestro señor Vamos a que Toda esta gente Está Uy, no Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda No, hijo de puta No, no, no No sé cómo torearlos Tengo que Tengo que Oh, este juego Va a poner de prueba Mi Me voy a chulerles en la boca Una mierda Una mierda Una mierda Una mierda Una mierda No Ahí lo había logrado con uno Ahí logré que uno Se quede de abajo Pero creo que me fui demasiado Huevos azules Puedo hacerlo Ay, Dios Qué sufrimiento Este fotojuego No puedo creerlo No, no puedo creerlo No puedo creer No puedo creer Esta mierda No me lo puedo creer No me lo puedo creer Esta mierda No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿Y saben cómo le descubrí Esta mierda? Porque yo estaba escorriendo En uno de los múltiples Intentos de escapar Algo así Me quise poner acá Quise, no sé Quise, o sea Quise intentarlo De, no sé Hacer algo por acá Tocar algo por el estilo No sé Intenté hacer algo O sea Ya en mi desesperación Intenté tocar lo que sea Y entonces cuando vino acá Yo dije Bueno, ya está Mátenme Entonces vino y hizo Mi señor no está Ya la mierda Ay ¿Qué? Oh Creo que es una mujer Porque yo vi esta imagen En este juego Y por lo menos Hay una mujer con este gorro ¿También estás vivo? Andrea también fui ¿Era un hombre? O eso Estoy hablando yo No sé qué pasa exactamente No puedo recordar nada Después de despertar No sé quién está hablando Yo pensé que era una chica esa O si lo es No sé Al principio había otros Sobrevivientes además de mí Pero Todos fueron asesinados Por el monstruo ¡Monstruo! Hay como dos mongers Ahí satánicos Que me están corriendo También deberías tener cuidado Viste alguno de los sangrinos De esos sangrinos monstruos, ¿no? A pesar de que podemos escapar de ellos Había uno peor que mató a todos ¡Oh! Usa un vestido azul Y una máscara roja Si lo ves Mejor que corras antes Que te vea, hermano Ah, no te he dicho mi nombre Joder, pensé que era una mujer Pues me lo ponen Porque hay una imagen Que yo había visto Tipo anime Y era como muy Muy al efecto Allí Todos son muy hermosos Entonces Mi nombre es Nakagawa Dai Saimon ¿Y tu nombre? Hmm Hoti Interesante nombre Ah, ok Escucha, Hoti Este es el segundo piso ¿No te parece? Ten cuidado Alí el tercer piso, hermano Acaba de subir Acabo de ver Subir a la máscara roja Pensé con una chica Por las imágenes Que había visto Investigue este piso Pero lamentablemente No hay nada Tenés que ser Tenés que estar muy seguro De que vos mismo Pasear una boina rosa Por la vida Investigue este piso Pero lamentablemente No hay nada No hay algo interesante La, 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 la Tenés que cuidar Y esto Ahora existe Aconte esto Tómalo, hermano Daga de la verdad Bueno ¿Y esto qué es? Oh A un punto guardado No sé qué son estos Puntos guardados Parecen Busanitos O algo así Esto lleno de computadoras Me sacamos Unos counter ahí A ver La palabra clave Ha sido anotada Aquí abajo Como ya puedes ver Por favor ingresa Estas claves Y entonces Tú podrás encontrar El tesoro Que nadie antes Ha podido ver Tal como es Pase 1 1, 2, 3 1, 12, 32 Pase 2 17, 40 Pase 3 34, 78 Hecho Tan fácil como hacer Buscar en Google Recortes Herramienta Recortes Y ya está Listo Ya tengo anotada La contraseña Ah A saber Creo que tengo que encontrar No puedo abrirse Eh ¿Y esto? Ah Está hecho para que no te Un momento Se acuesto Que raro ¿no? Es rarísimo Esta mecánica Como que rompe Un poco la cuarta Vale Bueno Ahí se queda Tengo ácido sulfúrico ¿Para qué puedo usarlo? No lo sé La cosa es que Igual voy dejando Por acá el capítulo Porque la verdad Es que ya pasé Siento que no hice nada Siento que no he hecho nada Y estaba más que nada Muriendo Y recapitulando cosas Tengo la La daga De la verdad Y tengo Ácido sulfúrico ¿Por qué? ¿Por qué va conmigo? Y lo de los Secretos trucos No sé cuánto Las pistas No me funcionan O sea Lo lamento para todos Pero no me dan Las pistas Trucos O lo que sea No No me dan las pistas Bueno voy a dejarlo Por acá Primer capítulo Voy a sufrir Como un puto animal Pero bueno Así funciona Si les divierte Pueden dar like Y nos vemos ya Hasta el siguiente video Se cuidan Bye 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 Gracias.